Ópera improvisada en los mercados de México. Varios de los vecinos de la capital azteca fueron sorprendidos el pasado fin de semana al no ser atendidos por sus vendedores habituales. Tras el mostrador, esta vez se encontraban cuatro cantantes de ópera profesionales. Los visitantes aprovecharon la ocasión para congelar el momento y más de uno incluso se emocionó. Los artistas se mezclaron entre los olores y sabores, irrumpiendo en la vida social de los mexicanos a ritmo de romanzas y arias. La iniciativa forma parte del esfuerzo del gobierno mexicano por acertar el arte a la calle y se prolongará por los diferentes mercados y estaciones de metro de la ciudad hasta el mes de noviembre.